¿Qué es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el órgano de aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de los protocolos adicionales a este convenio. Y entonces es un tribunal que juzga a Estados, a Estados europeos. Los derechos que incluye son derechos civiles y políticos. Puede ser, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, no ser sometido a tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes, no ser sometido a esclavitud, el derecho también, por ejemplo, a no ser detenido ilegalmente, el derecho a un juicio justo, la vida privada y familiar, el derecho de reunión, la libertad de expresión. ¿Y con respecto a quién? Porque ¿a quién puede juzgar? Pues a 47 Estados que han ratificado este convenio. El Convenio Europeo de Derechos Humanos abarca a Estados de la gran Europa, podríamos decir. Está ahí Rusia, está Armenia, está Azerbaiyán, está Moldavia, está Serbia. La grandeza de este tribunal es que permita a personas particulares presentar una demanda contra cualquiera de los 47 Estados que son parte del convenio. Hay que agotar previamente los recursos internos, pero una vez que se han agotado, tú puedes medirte contra un Estado. Es una persona, un particular, el que se mide contra un Estado. Esto no pasa en ninguna otra parte del mundo. Aquí no hay ningún órgano filtro, se llega directamente a la Corte de Estrasburgo y por tanto es algo que en términos de relativización de la soberanía de los Estados es muy importante porque significa un autocontrol que nos hemos hecho en Europa a los Estados europeos permitiendo medirse a un individuo como si fuera un igual. Un igual a un Estado, obviamente, en un tema tan importante como son los temas de derechos humanos. El Tribunal de Estrasburgo está formado por 47 jueces, uno por cada uno de los Estados que han ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entonces, en este momento hay un juez, en este caso además es una jueza, que fue nombrada por España. Lo que pasa es que el reglamento del tribunal también exige que haya jueces ad hoc para aquellos casos en los que el juez titular no pueda estar presente en algún asunto, para juzgar algún asunto, bien sea por incompatibilidad o por vacante, por enfermedad, por ausencia o por cualquier otra razón. Para ese tipo de casos concretos y específicos podría ser llamada a Estrasburgo para juzgar con los colegas de los otros países algún asunto en concreto. Para mí es un sueño hecho realidad porque, sinceramente, es el tribunal al que más he admirado en toda mi vida como investigadora, como científica, es el tribunal al que más he seguido, toda su jurisprudencia, el que más he intentado aprender y, como digo, del que más admiro. Este nombramiento es una gran responsabilidad porque es que ahora es cuando soy consciente de que las decisiones en cuya resolución pueda participar, pues que pueden significar cambios importantes tanto para los Estados que sean demandados y que eventualmente puedan ser condenados, sino también y, sobre todo, también para las víctimas, para las personas que acuden al tribunal de Estrasburgo pidiendo justicia. Y, finalmente, es una oportunidad de poner en práctica todo lo que he estudiado, todo lo que he investigado, todo lo que he publicado sobre este tribunal, pero ya de una manera, digamos, no teórica, no como una científica que escribe y publica, sino ponerlo en práctica en resoluciones que van a tener consecuencias en la vida de las personas. ¡Gracias!